Ana Anita China Hola ¿Dónde estabas? Aquí, caminando ¿Ya tienes hambre, hija? No Ya van a ser las doce, ¿no? Ya van a ser las doce Van a ser las doce, te digo ¿Tienes hambre? No Yo sí tengo hambre Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Mami Hola Hola Estamos en el parque Celebrando el cumpleaños de mi mamá que ya pasó Con sus veintidós años Con sus veintidós años Despídete Despídete Chao No me tapes Chao Gracias por ver el ruido